Música 17 horas se hace presente en comisaría primera en donde un repartidor correspondiente a una firma de helado frena en el depósito con su Mercedes-Benz 1218 lo deja estacionado, comienza a bajar la mercadería y bueno, personas aprovechan esta circunstancia donde les sustraen un morral con 63.000 pesos correspondiente a la firma, también un celular y un juego de llaves así que bueno, se ve que se da cuenta posteriormente de esta situación y 17 horas hace la denuncia pero el hecho habría ocurrido aproximadamente 14 horas, 14 días cuando hizo la descarga respectiva la cabina estaba sola, obviamente la puerta abierta así que bueno, no tuvieron que romper ningún elemento si sustraer esta situación así que se está trabajando con la brigada de investigaciones personal de criminalística si bien ya fue manipulado todo el camión porque posteriormente lo han utilizado pero bueno, se hace el acta respectiva como para determinar el lugar específico donde estaba para ver si hay cámaras de seguridad que nos puedan permitir llegar a buen puerto así que se está trabajando en consecuencia y otro hecho, 2340, corresponde a la jurisdicción de comisaría tercera donde bueno, la persona de Jiménez de 37 años de edad se encontraba como cuidador de la vivienda dice que llega un vehículo negro aparentemente una Duster tocan bocina él pensaba que venían a visitar o a preguntar algo así que descienden 4 personas encapuchados con guantes y uno armado así que lo reducen, lo llevan a una habitación lo tiran al suelo, lo golpean le pedían un dinero específico le sustraen aproximadamente 10.000 pesos un televisor y varios otros elementos de la casa posteriormente se dan a la fuga lo dejan atado lo atan con una soga lo dejan en la habitación y 2340 interviene personal policial pero el hecho refiere 21 a 30 aproximadamente que llegaron a estas personas es un sector descampado es zona de chacra así que bueno, se está trabajando en consecuencia con la brigada también personal de criminalística que concurrió al lugar la persona si bien refiere a haber sido golpeada no quiso ser examinada por el médico porque se encontraba bien así que bueno al ver que no tenían marcas visibles obviamente que se respetó la decisión del hombre así que sobre todo teniendo en cuenta que llegaron familiares que lo podían cuidar si tenía alguna situación especial así que se está trabajando en consecuencia con respecto a la sustracción de este hecho ¿no?